¿Qué tal señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, lo dijo Junior Muñiz, les saludo en esta noche, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo exageradamente bien. Vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, algunos como que lo barren debajo de la alfombra, algunos le hacen casomiso porque no son parte de sus prioridades, pero los crímenes ambientales, todo tipo de crimen en Puerto Rico se ha convertido en uso y costumbre, se ha convertido en la norma, vamos a ponerlo de esa manera, se ha convertido en que los crímenes pasan desapercibidos, no se trabajan, no se procesa a nadie y nada pasa, no pasa nada. En este caso, un crimen ambiental atroz, horrendo, viene desarrollándose desde hace muchos años, dicen que desde 2015, pero posiblemente he estado viendo vídeos en las redes y posiblemente más atrás del 2015. Hablamos de la Bahía de Jobos en Salinas, los horrendos crimen que se está cometiendo en Bahía de Jobos, rellenaron toda un área de mangles y allí la tienen para alquilar espacios a dueños de casas rodantes, los llamados camper. Estas casas, tienes una pickup, un vehículo y las remolques, las llevas a donde tú quieras. Allí hay decenas de estas casas que de hecho hoy trascendió que están removiéndolas, los dueños de las casas. Vamos a ser justos, los dueños de las casas posiblemente alquilaron el espacio porque alguien se lo ofreció. Mira, tengo unos espacios para alquilar allá en Bahía de Jobos, para que tires tu lancha, tires tu jet kit y disfrutes de aquella belleza tropical, de aquella belleza de la Bahía de Playa de Jobos. Allí estamos recreando, gracias a Noticel, un vídeo que nos demuestra desde el aire el daño que se ha hecho a esta reserva natural de Bahía de Jobos, allá en el barrio Las Mareas de Salinas. Como les digo, ha trascendido en el día de hoy que se están removiendo las casas. La ambientalista es candidato a la gobernación de manera independiente, Eliezer Molina. Hizo unas transmisiones a través de las redes sociales hoy, donde mostró algunos vídeos que le están enviando a los residentes de la zona, donde se ve vehículos, pick-up y todo tipo de vehículos, removiendo las casas. Y es que los dueños de las casas allí en Bahía de las Mareas, en el área de Mangles, lo que se conoce como Playa Jobos de Salinas, que es un área reservada, un área, una reserva natural, vamos a ponerlo de esa manera, que es la real. Vamos, 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 vamos. Esto es una reserva nacional de investigación estuariana. Una reserva nacional de investigación estuariana. La NOA, que es National Atmosphere Oceanic de Estados Unidos, hace tiempo que viene advirtiendo de este delito ambiental en Bahía de Jobos. Y nadie ha hecho nada. La senadora Mariana Nogales viene denunciando hace unos días, hay que reconocerle eso, ella viene denunciando este crimen ambiental allí en Salinas. Había pasado desapercibido, nadie le había hecho caso, hasta que, no sé qué ocurrió, que comenzaron a hacerle caso. Y digo comenzaron porque tal vez los residentes ya estaban teniendo incomodidad, con tanto camión cargando relleno, porque mire que rellenaron, mira que rellenaron, mira una gran parte del área de mangle, un lugar precioso, allí en Playa de Jobos, en Salinas, rellenaron un gran, una gran área de mangles en ese lugar. Definitivamente el daño ambiental es horrendo, espeluznante e indignante. Tenemos que indignarnos gente, porque el día que perdamos la capacidad de indignarnos, ese día lo habremos perdido todo. Todo pero todo. Hoy el Secretario de Justicia haciendo como que un amague de que se está haciendo algo, como ven, como ven que ya la cosa está llegando a grandes envergaduras, vamos a ponerlo de esa manera, como ven que ya está tocando fondo la situación, pues ya ellos ordenan una reunión entre jefes de múltiples agencias de gobierno. Luego de esta reunión realizada ayer entre jefes de gobierno, vamos a que ustedes puedan ver la noticia, luego de la reunión realizada ayer entre jefes de agencias y múltiples, entre jefes y múltiples, de múltiples agencias del gobierno, ante distintos aspectos relacionados con la situación de la Reserva Nacional de Investigación Estuariana de Bahía de Jobos, que es el nombre correcto, el Secretario de Justicia, Domingo Emanuele, anunció esta tarde que estará ordenando una investigación de carácter criminal paralela a la que realiza el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el ámbito, y él quiere que sea en el ámbito civil. Tras evaluar toda la información que surgió en la reunión de ayer, he determinado ordenar una investigación sobre posibles violaciones de carácter criminal en las construcciones y ocupación de terrenos pertenecientes a recursos naturales en la Bahía de la Reserva de Salinas, manifestó el Secretario mediante una declaración escrita. Entonces, como parte de la investigación, se solicitaría a las agencias pertinentes la entrega de una copia certificada del expediente y todo documento que tengan en su poder relacionado con este asunto. El asunto de la... porque se hablaba de una invasión y posiblemente una sola persona invadió, se adueñó, rellenó. Yo escuché a la alcaldesa de Salinas que el municipio de Salinas no otorgó permiso. Ella no sabe si Recursos Naturales otorgó permiso. No sabe si la junta de... qué sé yo. Nadie otorgó permiso. Nadie otorgó permiso. Yo escuché a la alcaldesa de Salinas decir que allí nadie pidió permiso para nada. La pregunta, cuando se entrevisten a estos dueños de estos campers, de estas casas de rodantes, ellos van a decir... me imagino que ellos tendrán un documento. Mira, yo lo alquile esto a fulano o a sultano o a sultana. Me imagino que eso ocurrirá. Y espero que no quede impune, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en nuestro país, que las situaciones ocurren porque ocurren y no pasa nada. ¿Me entienden? Eso definitivamente, señoras y señores, miren, 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 miren. Ustedes están viendo ese vídeo a mis espaldas, a mis espaldas, donde se ve cómo era y cómo lo alteraron completamente. Repito, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Agency, había advertido, mira, allí en Salinas se están cometiendo unas situaciones que están interviniendo con las investigaciones allí en la bahía, en la reserva estuariana. ¿Qué pasa? No hacen nada. Y como aquí todo pasa desapercibido, aquí nadie le hace caso a nada, no pasó nada, no ha venido pasando nada, hasta ahora, que vuelvo y repito, vuelvo y repito, hasta ahora que han pegado el grito en esta situación de este crimen ambiental atroz allí en Salinas. Definitivamente, señoras y señores, como les dije, las casas las han estado removiendo en el día de hoy, vecinos del lugar han estado filmando con sus celulares vídeos que se ven pick up, moviendo, sacando del lugar, y es que no es para menos. Tú estás alquilando un espacio sin saber que estás alquilando un espacio a un criminal, porque no hay otra palabra para catalogarlo. Es un criminal, la persona que hace eso es un criminal, porque rellena un área de mangles. Entonces, la otra pregunta que tenemos que hacernos, el sistema de agua y luz, ¿cómo lo consiguieron? Si la alcaldesa dice que ella no otorgó permiso, aunque los municipios no otorgan permiso, los permisos los otorga esta agencia de permisos, que es la que se dedica a otorgar permisos de construcción, en el otro tipo de permiso, porque esto es un país, hasta donde yo creo, esto es un país de ley y orden. Y esto, señoras y señores, no pasó con estos campers que estaban allí con luz, con agua potable. Había construcciones hasta de... hay construcciones de viviendas, inclusive hay edificios, hay estructuras allí construidas sobre ese terreno que está sobre lo que era mangles en tiempos pasados. Un daño irremediable, aquí alguien tiene que pagar. No hay dinero para pagar ese daño, definitivamente no hay dinero para pagar, no hay dinero que pague el daño que se le causó a ese estuario, a esa reserva natural. No hay dinero en el mundo. Pero alguien tiene que responder por eso. Aquí tiene que haber responsables. En un momento se acusó al esposo de Cari Limbonilla, la alcaldesa de Salinas, que tenía algo que ver con ese terreno, y ella dijo que no. Aquí todo el mundo se zafó para el lado. En algún momento, esa investigación que está anunciando en el día de hoy el secretario de justicia, yo espero que vaya bien adentro, bien al fondo, y que se investigue caso por caso, paso por paso, qué ocurrió allí, por qué esa reserva se dañó, cómo se dañó, esta reserva nacional de investigación estuariana en Bahía de Jovo, por qué se dañó, quién tuvo la fatal idea de dañar esa bahía, esa zona marítimo terrestre, quién tuvo esa idea y el que fue tiene que pagar, o los que fueron, definitivamente, los que fueron. La NOA, como les dije, había venido advirtiéndole a recursos naturales de la construcción ilegal dentro de la reserva, y de la manera en que esto ha venido obstruyendo, interfiriendo con los objetivos de esta reserva de conservación e investigación, la NOA, había venido advirtiendo. No se, no ha pasado nada. Como dije al principio, aquí estamos acostumbrándonos ya con el ay bendito nuestro a que se cometan delitos, se cometan delitos hoy, se cometan delitos mañana, y no ocurra nada. Yo espero que con esto, con esta investigación, que no sea algo para la grada, que no sea algo para decir qué están haciendo, y que el Secretario de Justicia vaya bien profundo. Esos investigadores que están llevando a cabo esa pesquisa, vayan bien a fondo a dónde, de dónde sale la idea, de quién fue la idea, a quiénes están cobrando dinero a esos dueños de casas de veranear, o casas rodantes, allí en la Bahía de Jobo. Definitivamente, yo espero que lleguen bien profundo, y que se haga justicia, aunque ya, vuelvo y digo, el daño está hecho. Lo dijo Junior Muñiz, muchas gracias por siempre estar pendiente a lo que hacemos acá, en F Radio. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Café Bakery, en 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M Auto Cell, Comercio Final Yauco, 267-3136, Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marina, Yauco, 787-987-888. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. Amén. Amén. Amén.